La pareja bromeó sobre el sexy que lucía Aislinn, ambos acudieron a la premier de Ya veremos, película protagonizada por el actor mexicano Oye, creo que traes angina de pecho, expresó Othman, mientras Aislinn se cubrió un poco el escote que robó miradas y provocó el regaño juguetón de su hermano Vadir Derbez Tápate por el amor de Dios, una bufanda, expresó, a lo que la actriz dijo orgullosa, estoy presumiendo la chichi Sobre la cinta que llega a territorio estadounidense, Mauricio Othman, expresó, nos sentimos felices En México la gente se ha volcado a verla con cerca de 4 millones de personas, lo que nos hace la cinta más taquillera del 2018 en nuestro país Esta película es muy positiva porque trae además el rescate de valores de la familia y de los hijos, así que nos emociona mucho y esperamos que a la gente le guste mucho Como ha ocurrido en México mira, Alejandro Sanz pone en su lugar a Maluma La presentación asistió gran parte del elenco de la cinta como Fernanda Castillo, el niño Emiliano Aramayo en su debut cinematográfico El director Piti Polibarra, Estefania Omada, Eric Kaiser, además de Noel Chagis, Adriana Fonseca y Silvia Pasquel, entre otros Le pusimos mucha alma, vida y corazón a esta cinta y que ahora llegue a Estados Unidos y que la disfruten de este lado es una sensación muy especial Señaló Othman, quien radica en Los Ángeles desde hace más de una década Por su parte a Islinder Vez señaló que la película le encantó, la vi en México y es divina y hermosa Me encantó y estoy segura que a todos los latinos de Estados Unidos les va a fascinar, además de que pueden ir con toda la familia Destacó, polémica, te odió, se gritan Natalia Tellez y Paul Stanley Tras regreso a hoy, video, Othman compartió que junto con Aislinin están disfrutando su etapa como padres Ahora nuestros triunfo los celebramos cambiando pañales, juguete o mientras cerveza indicó que vive una etapa increíble como madre Papel que cada vez le resulta menos complicado Precalifica tu crédito PYME, desde $100,000 hasta $5,000 MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx ¡Suscríbete al canal!